Sin novedad, parroquia Catealamar, 500 combatientes sin novedad. De esta gran concentración, primeramente acá en los espacios del patio de honor de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. En este momento, precisamente funcionarios de la Guardia del Pueblo están dando el parte general de las personas del Poder Popular que se ha hecho presente por parroquia. Recordemos que son 37 parroquias y le rinden este parte general precisamente al comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, Mayor General, Antonio Benavides Torres. Recordemos que esta concentración partirá en pocos minutos hacia el poliedro de Caracas y recorrerá 6 kilómetros aproximadamente. A continuación, entonces, aprecien la intervención del comandante de la Guardia Nacional Bolivariana. Región estratégica de defensa integral capital, integrada por el distrito capital, el estado Vargas y el estado Miranda. ¡Bienvenidos al ejercicio de defensa integral anti-penalista! ¡Samor a 200! Un saludo a todo el pueblo venezolano, hoy haciendo historia, escribiendo historia en las páginas de nuestra patria venezolana. Todos los comandantes de la Guardia Nacional Bolivariana, se van a dirigir a su cuerpo de comando para recibir la instrucción prevista en la mañana de hoy. Proceda, teniente. ¡Samor a 200! ¡Ya vive! ¡La patria sigue! ¡Inde aprecian y patria socialista! ¡Viviremos y venceramos! ¡Inde aprecian y le dan el servicio para los ciudadanos! ¡Adelante! ¡Media! ¡Fuil! ¡Deprinde! ¡Fuil! Bien, lo que apreciaban era entonces el parte general por parte de los comandantes de las 37 parroquias que se han hecho presentes acá en el patio de honor de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Esto a propósito de dar continuidad a lo que es el ejercicio de acción integral antiimperialista Zamora 200, ahora con la participación histórica del Poder Popular organizado. ¡Fuil! 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 ¿Cuántos? Ustedes responden, ¡uno solo! Esas dos palabras, nada más. Vamos a ver todo el pueblo venezolano preparado aquí en el patio de honor. Voy a informarles el parte aquí nada más en este patio. El patio de honor de la Universidad Militar Bolivariana. ¡28.020 soldados de la patria, hijos de Bolívar, hijos de Chávez! En la avenida Los Próceres tenemos un parte 27.000 hombres y mujeres patriotas para una suma total de 55.020 patriotas, héroes, hijos de Bolívar, quienes han venido aquí de manera voluntaria a participar en el ejercicio cívico-militar de defensa integral de nuestra patria venezolana, Zamora 200. ¡Bienvenido, pueblo heroico! ¡Bienvenido, pueblo digno de Venezuela! ¡Bienvenido, pueblo digno de Venezuela! ¡Bienvenido, pueblo digno de Venezuela! Esto es la movilización del pueblo para un ejercicio cívico-militar por primera vez en la historia de Venezuela que todo el pueblo de una región estratégica de defensa integral se moviliza al llamado para un ejercicio militar, cívico-militar. Agradecemos a todos, a todos los discapacitados que han llegado aquí a este patio de honor y hacen acto de presencia. A todos, nuestras mujeres con hijos y niños y niñas de nuestra patria, felicitaciones a todos, a todas las damas de diferentes cultos religiosos quienes no pueden ponerse un glullín están aquí con sus batas, con su vestido, haciendo acto de presencia, acudiendo al llamado de nuestro comandante en jefe, presidente constitucional Nicolás Maduro Moro de nuestro ministro del Poder Popular Vladimir Padrino López Comandante Estratégico Operacional Vamos a continuar con la fase de instrucción En pocos minutos vamos a recibir un pedido de instrucción y a partir de este momento toda la población presente en el fuerte de una, acata al unísono las instrucciones, el canto, el orden cerrado como muestra de disciplina, de cohesión de un pueblo y su fuerza armada unido todo para la defensa de la patria venezolana Vamos a comenzar Unidos todos para la defensa de la patria Palabras del Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana Mayor General Antonio Benavides que saluda el sobrevuelo de un helicóptero que sobrevuela precisamente esta arma de la Academia Militar Bolivariana Vamos a comenzar Saludo bolivariano a nuestra querida Fuerza Armada Nacional Bolivariana Que viva la Unión Cívico Militar Que viva Zamora A continuación un canto militar que es sin duda baluarte de nuestra formación de nuestros oficiales y de nuestros militares bolivarianos Nos van a acompañar todos los combatientes presentes en este glorioso patio de la Academia a cantar este canto militar bolivariano que lo van a apoyar con los monitores que están de los lados el cual se llama Oh Patria Mía Adelante Oh Patria Mía Patria Querida Voy a la guerra, alucinar por ti Más no vuelvas, sin que se abenciba Y ante mi patria velaré por ti Honor, honor, honor a Venezuela Los buenos soldados siempre guardarán Honor, honor, honor a Venezuela Los buenos soldados siempre guardarán ¡Que se acuche! 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 ¡A lucha por ti! Más no vuelvas, sin que se abenciba Añar en mi mar, me ha ganado por ti. ¡A cantar! Honor, honor a Venezuela, como en un soldado siempre va a ganar. Honor, honor, honor a Venezuela, como en un soldado siempre va a ganar. Honor, honor, honor a Venezuela, como en un soldado siempre va a ganar. Añar en mi mar, me ha ganado por ti. Honor, honor, honor a Venezuela, como en un soldado siempre va a ganar. Honor, honor, honor a Venezuela, como en un soldado siempre va a ganar. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Extraordinaria interpretación por el pueblo de Venezuela. Eso le da un gran sentido de compromiso patrio en la defensa de nuestra patria venezolana. Primera canción que canta el soldado venezolano al ingresar a los institutos militares de educación. Este es nuestro primer mensaje, el amor a la patria. Y amor con amor se paga. De este pueblo que le está demostrando a su patria venezolana, a Simón Bolívar, a Hugo Chávez, a todas las autoridades, amor profundo por su patria venezolana.